Cuando tú tienes un grupo musical es un grupo humano también, no es solamente la música. Las bandas se separan por tres razones. Problemas de faldo de pantalones, dinero o ego. Esas son las tres razones históricamente en el mundo. Y acá fue un tema de ego. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La letra la vimos como un sueño y se la pasé. Le dije, oye, ¿podría ir a hacerle una continuación a esta letra? Pasó menos una semana y la anita me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a tocar para que vayamos a tocar la canción. Y me dijo, pero teníamos que buscarle un nombre. Ah, ya, ok. Así que somos un grupo ahora. Entonces la anita se sumó, mágicamente, a la vida como un sueño. Y necesitamos un nombre de un grupo. Yo no tuve nada que ver. ¿Es otro de los nombres horribles que teníamos antes? No. Los espirales. Te han puesto hasta espiral, po. Es ridículo. O la hormiga. La hormiga. Y de repente me llamaron, me dijeron, oye, tenemos el nombre de un grupo. ¿Cuál? Maquiza. ¿Qué es maquiza? ¿Qué significa maquiza? Pensamos en los maquizars, que son los guerrilleros post-segunda guerra mundial. Me lo encontré hermosa la idea. Teníamos un grupo que se formó mágicamente. De niño he seguido el camino de la calle. Tan difícil que me pare como que me calle. Donde me halle nunca olvido mis raíces. Los países donde he vivido han unido esos matices. Esta es la origina. Esto es lo que yo le hice. El hecho de que habíamos nacido todo afuera era un punto en común entre nosotros. Por más que fuéramos muy distintos en personalidad. Nos unía a lo que como si somos de aquí, queremos ser de aquí. Pero no teníamos idea mucho de lo que significa ser de aquí. Porque también tenía un poquito de allá como esa dualidad. Nuestros viejos llegaron y nos pusieron acá en una realidad totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Y el único cable a tierra que teníamos era la música. Y también estas amistades, esta gente, era casi como un grupo de apoyo. Cuando se acabó la dictadura, digamos, la decisión familiar fue volver a Chile. Y me vine a Chile a aprender a hablar como la hueá. Pero eso nos dio un punto de vista totalmente diferente. Nuestra visión del mundo y nuestra visión aparte de no haber estado fijo en un lugar, de haber sido móviles. Sin darnos cuenta nos unían. Venimos de un background político, sociopolítico. Imagínate yo, venía de la guerra civil. Había un millón de muertos, gente quemada viva. Eso es lo que yo viví en un momento en Ruanda. Nosotros teníamos una perspectiva distinta al momento de ver lo que estaba pasando en Chile. Y las letras. Las letras fueron, yo creo, el punto clave. ¿Cómo podemos decir esto de otra manera? Bueno, de partida no había minas que rapeaban. Entonces creo que eso era algo como nuevo. A mí nunca se me olvidó el primer concierto. Estaban el CEO, la Anita y el Squad. Yo nunca me subí al escenario. Yo siempre estaba abajo mirándome. Y cuando rapeó la Anita, yo veía, miraba para el lado. Y estaban todos con la boca abierta así, mirando a la Anita de rapear. Y yo miraba a la Anita y decía, es buena para rapear a este cabrón. Y tenía un flow increíble. La Anita es puro talento. Yo creo que la poesía es como le llegaba a sol. Y podía hacer freestyle horas y horas y horas. ¿Entiendes? Era un instrumento. Era un atleta lírico. Que yo sepa, no había ninguna mina que freestyleara en esa época. Y fue como, mi vida es el freestyle. Mi lugar de alucinógeno máximo. Y aparte, yo insoportable porque mi mamá me hablaba y yo le respondía en rima. La Ana la encuentro magnética. Y para ser tan chica me llamaba mucho la atención como la seguridad que tenía. De las mujeres empoderadas más tempranas para mi gusto, digamos. Que yo conocí. Yo creo que había un machismo. Pero yo creo que cuando veía a Anita en el escenario, ese machismo se fue al tiro. Se fue. Mujer no cambies nunca más. Te, te, de pura energía la. Te, te, se siente. Te, solen, tu vientre. Pocos más se nos tra. Siente. Mujer. Te, a, mujer. Cérdate, te dio mujer. Te, a, cuida, te dio mujer. Te, a, respuétate. Te, a, a, a. Te, a, tu, a, tu, a. Te, a, tu, a, tu, a, tu, a, tu, a. Estabamos tocando harto. Ya teníamos como una buena cantidad de canciones. Yo le dije a la Ana, oye, ¿por qué no grabamos un disco? ¿Por qué no grabamos un cassette? En realidad fue así, tal cual. Yo decía, pues si nos estábamos preparados. Tenemos que trabajar más el flow. Nos falta flow. Tenemos que estar a este nivel para llegar para acá. Y yo sentí que estamos en este nivel. Me acuerdo que la Ana me dijo, no, ¿quién va a querer escuchar nuestra música? Tirando para abajo, nadie va a comprar el cassette. Yo no daba ni un peso por mi aquí. Se decía, como no estamos a nivel, no estamos a nivel, no estamos a nivel. Estudio de grabación, pum, llamaron. Y hablé con un tal Claudio Quiñones. Me parece interesante, luego, al toque, me parece interesante todo. De estos chicos que llegaban con una visión totalmente luchadora, sin miedo. Y hablarme de que querían hacer un disco y que no tenían cómo. Fue una autoproducción, lo sacamos en cassette. Y los 500 cassettes se agotaron súper rápido, me acuerdo. No pasaron ni dos días, tuve que ir a reponer. Y la cuestión fue un éxito. Yo recuerdo que me llegó el cassette en un momento, me encantó. Nosotros estábamos trabajando en un segundo piso del estudio máster. Y bajé y me encontré con un director de Sony Music. Y les dije, hay que escuchar esto. Bueno, Claudio se empezó a mover, ya con el boom de tiro de gracia en el fondo. Estaba en EMI, el resto de los sellos se había interesado mucho en sacar una tajada de esto, del rap. La cosa es que igual nosotros, a pesar de todo, la buena onda y todo, no estábamos muy convencidos que queríamos trabajar con Claudio como para siempre. Yo lo entendí, yo lo había visto antes, no conmigo, pero lo he visto, es parte del negocio, digamos. Nunca se me pasó por la cabeza que tenía que estar en toda. Entonces ahí fue que nos acercamos al Titino, a Juan Sebastián Dominguez. Había varios sellos que estaban interesados en Maquiza, Sony, EMI, y ellos me llamaron porque me conocían. Le fuimos a preguntar así como directamente, oye, ¿quieres ser nuestro mánager, por favor? ¿Quieres guiarnos en este nuevo camino? Y él dijo, ¿estás seguro que quieres trabajar conmigo? Muy humilde él, dijimos, sí, confiamos en ti. Entonces fuimos a Sony, ellos no tenían tanta plata, siempre lloran los sellos, e hicimos un plan en conjunto con Chalo G. El primero que me habló de Maquiza fue mi gran amigo Juan Sebastián Dominguez. Veníamos saliendo de Tiro de Gracia, del disco Ser Humano, y me dijo, hay más. Sin Juan Sebastián Dominguez, Maquiza jamás hubiera sido lo que es. A lo mejor nos hubiéramos quedado haciendo cassette nomás. Me encuentro cuando busco. Gracias, Titín, por ser de los Pocos con sonrisas auténticas. Qué bacano, ¿viste? Titín es el George Martin de Maquiza. Mi vida desfila ante mí, como en las páginas de un álbum me doy cuenta, a través de imágenes que esta tiene muchas vueltas, navegando en un mar de preguntas. A ver, el proceso de Aerolíneas fue un proceso bien largo. Llevar a una banda de hip hop a una situación de estudio no es algo como tan familiar para ellos. Estar creando música en un estudio real fue el sueño del pibe. Recuerdo que a Chalo no le gustaba hacer muchas tomas, como que él decía, como la sensación primera, como simpleza. Ese es el recuerdo que tengo de Chalo, que le gustan las cosas simples. La gracia de tener un productor ingeniero al lado es que tú tienes una idea, pero la canaliza a través de alguien y ese alguien encuadra esto y lo envuelve en un producto que se hace legible a nivel masivo. Independientemente de la parte técnica del estudio, como de una cosa de mucho cariño y de calma, porque Chalo y Titín son muy amigos también, tiene una cosa de mucha calma, mucha parcimonia, si se dice. Y mi único trabajo realmente durante la grabación es de traerlo comida. Fue una bola de nieve porque, claro, sacamos el primer single, antes que terminábamos el disco ya habíamos sacado La Rosa de los Vientos, fue lo primero que grabamos y un día en la micro estaba sonando La Rosa de los Vientos. Y yo no lo podía creer, decir esto es loco, lo están escuchando todos, yo miré así para todos lados, están escuchando mi canción. Fue loco igual, fue loco, porque realmente era un sueño que se estaba empezando a cumplir. A mi gusto no estaba yendo bien demasiado rápido, como que no alcanzaba ya saborear quizás como algunos logros y como súper agradecida, pero igual, pero no entendiendo mucho esta situación del reconocimiento, porque yo siempre sentía que a Maquiza le faltaba mucho. Ella siempre fue el centro de atención, cuando nosotros hacíamos entrevistas todos querían hablar con ella, entonces ella sentía una presión como bien cuática, yo me acuerdo que era bien complicado porque de un día a otro esto de hacer música porque nos gusta, se transformó en un trabajo. Y además de una pega que no nos estaba gustando, la Anita no le gustaba la fama, le molestaba profundamente. Yo estaba viviendo muy mal el tema del reconocimiento, muy mal, muy mal, como que ya no lo estaba pasando bien. Algo que claro, para el común de la gente es como, ¿cómo puedes vivirlo mal? Bueno, lo viví pésimo. Y obviamente, la novedad de Maquiza es que había una mujer rapera, entonces toda la atención era Anita. Y los fotógrafos y la gente que entrevistaban insistían en hablarle mucho a Anita, que la Anita estuviera más delante, la Anita siempre dijo no. No, no, pues somos los cuatro, los cuatro. Cuando Gustavo Santolaya quería levantar Maquiza y fue textual, el tipo dijo, ella adelante, los lleva a Los Ángeles y los trae atrás. Y yo que dije, no, Maquiza somos los cuatro. Dijimos no, go to wash, somos cuatro. Fue siempre muy protectiva, protegora, protegedora. Protector, protegía mucho la idea de las cuatro cabezas, siempre. A veces yo creo que el machismo se instala de manera muy escondida también. Y yo creo que Maquiza también lo vivió también, entonces yo me atrevo a decir que tenía más reconocimiento y creo que algunos lo vivieron mal. Las bandas se separan por tres razones. Problema de faldo de pantalones, dinero o ego. Y acá fue un tema de ego. Casi de cabrón, chico, a ti te están mirando más y me gustaría que me miraran más. Así los vi yo. Bueno, siempre hay un tema de ego, pero en realidad eso no era lo que nos molestaba a nosotros. Yo creo que le molestó más a ella, como sentir esa presión de que ella era tan indispensable y que tanto recaía sobre ella, ¿cachai? Con el seo en particular siempre fuimos muy distintos de carácter. Seo es un tipo muy estructurado, el recuerdo que tengo yo. Subrayaba casi el coro en rojo, el verso en azul y yo. Entonces teníamos choque. Que eran choques creativos y choques de perspectiva de cómo abordar la música. Entonces igual empezó eso a generar roces dentro del grupo, ¿cachai? Como, ¿por qué no quieres ir a la entrevista? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no llegas a los ensayos? ¿Cachai? Y ahí mi lado cuadrado como que sobresalía sobre todo. Porque tú eres tan cuadrado. Y yo le decía, pero es que tú eres tan al lote. Y empezaban con esas cosas como a importar, ¿cachai? Y yo creo que eso fue uno de los grandes temas por los cuales en el fondo están marando a un chancho. No te hagas música para la inmortalidad. Te hagas música para el momento. Basta de tener que entretenerme y que escucharme. No hay que adorarme ni reírme. Hay que entender que el mensaje que te entregamos no sale en ninguna revista de moda. Porque acá en la jungla el animal es persona. Fueron capaces de cautivar al público de hip hop como nosotros. Y también cautivar a un público nuevo de gente que no eran de las poblas. Esa gente empezó también a escuchar a los maquis. Como decían en el arroz o los vientos, tratar de salir de barro arriba. Para no ser marginado. Y eso funcionó, creo yo. Y fue un mensaje para un montón de gente que quería lo mismo. Fueron vitales para actualizar un poco la web. Porque obviamente la única forma de actualizar la cultura de hip hop en los 80 y los 90 era con los que venían de afuera. Los chiquillos ya venían con el cuento de ser inmigrantes chilenos que habían sido despojados de su raíz. Cuando la gente se topaba con ellos, los miraba como Ah, ustedes son como gringos. Entonces ellos tenían que representar a la voz del retornado chileno. Aportaron como una cuota como de... Se puede decir de sofisticación. Son las cuatro cabezas. Todos nos eran pensantes los cuatro. Porque si los cuates cantaban con la torna. Tenían un DJ increíble. Tenían un productor avesado. Dos grandes liricistas. Y ellos trajeron un discurso personal. Al mismo tiempo político. Pero también hablaban de esos problemas que son emocionales, existenciales, familiares. Él tiene hip hop en la sangre. Y tenía una visión del mundo que era súper interesante. Entonces las letras de él a mí me gustan mucho porque son muy personales. Habla de su familia. En ese tiempo tenía varias canciones que hablaba del dolor que él sentía justo con su padre. Nuestra manera chilota de ser también encajaba muy bien en esta manera rapera de ser. Claro. Aclanado. Aclanado. Y el CEO es, por decirlo, el estandarte de eso. Que nos sentíamos orgullosos, pero igual que salga un chilote y a través del hip hop es difícil. Yo creo que el CEO es un sociólogo. Por ser bien sincero, el CEO entiende muy bien la sociedad. Cuando me quisiera corte, me emparo, fue un susurrado en la radio. Porque ellos le tiran los palos a Pinochet. En ese momento prendí ahí la radio y escuché a Elanita diciendo Lucha de clases sociales, desigualdades, escuchen fascistas, morales, somos iguales. Y eso creo que es muy relevante. Era muy agresivo Oscar, pero de una forma muy... ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarles? Como... Era muy honesto. Más allá del rap, somos como gente que pertenece al mismo lado. ¿Cachai? Puede ser político o puede que no sea político, pero que tiene algo ahí. Y vamos a beberisjes como un sueño. La vida es como un sueño. La vida es como un sueño. El otro día fue mi cumpleaños. Y de un balón me llega a tu mamá Yo saqué el balón para ti Reconoce las creaciones En líneas de colores y de errores Decían los peores, solo quedan los mejores Mientras no ven mejores, seguirás enfermo Válido como la hoja, el tiempo al verga No me muevo en el infierno, uno dejo Cierro para evitar pasar el frío eterno De aquellos que viven de idea cogerada Conservada por su generación es basada Con su mente enlazada Como mosca, una tosca Realidad que les toca La mitad, la mojidad Provoca, me enoja La degeneración de la presión Por la boca y su choca Y se llama tema, por la gente Se ha vuelto subotraforma Contra la norma, un contrataje Mi debate, mi debate Nuestro combate Que loco Que loco que todo esto le hicieron La necesidad del CEO y la Anita De tirar para adelante Esos dos creían de un principio Creían en Maquiza El CEO se enamoró de Maquiza Por eso le dolió tanto cuando Se fue la Anita Buenas, cuatro ¿Qué pasa? Hola, Titín Salud ¿Te gustó? Me voy a sacar una foto Estás pagando Porque una parte del último coro Ahí Uno Nueve De repente había ¿Cachai que la iba acordando? No, era la parte De cuando abro con la herida Estás bajando pesado ¿Y la vista? Se quedó arriba No corta tanto 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 Yo sé que Cristian lo dolió Yo sé que Gastón le duele ¿Me entiendes? Squat estaba en otro camino Tiene otros proyectos musicales Yo creo que no le importa tanto Pero es complicado Como cuando estás con una pareja Y ya no la amas Lo quieres mucho Quieres mucho Lo que hiciste Pero ya no estás enamorado Del proyecto Yo creo que fue una visión Muy honesta a mi parte Más allá de la Cómo se sintió Y tal Para mí era muy honesto Era natural que nos separáramos Era como que yo sentía Que tenía que irme Y las penas se van cantando Lo personal a mí me gustaba Que me pidieran fotos Me gustaba tocar en vivo Que la gente me aplaudiera Sonar en la radio Porque es lo que yo siempre había soñado Me dio la impresión en esa época Que Palana era diferente Obviamente con el tiempo Yo me doy cuenta que es lo mismo Pero en ese momento Fue un choque Igual yo creo que la inmaduré De todas formas Fue lo que nos llevó a separarnos El no saber separar las aguas El no saber separar Lo que es trabajo Con lo que es Digamos algo personal Etcétera Pero se mezcla mucho igual en esto Fue mi escuela Fue mi primera clase Mi primera clase Y ahí aprendí mucho Para bien y para mal Palana Es Muy compleja No es complicada De hecho es Muy simple Hablar con ella Porque ahí tiene que entrar Con toda la honestidad del mundo Y está todo bien Pero es compleja Ella como persona Creo que con el que más peleé Fue con Gastón En esa época Y quizás con el que soy Más cercana ahora Me atrevo a decir Había una cosa de Gastón Que me gusta Y que me gustaba mucho siempre Era que Gastón Era como La antiestética del hip hop ¿Cachai? Como que Hasta se ve tierno el Gastón ¿Cachai? Como que uno tiene Una perspectiva igual Del rapero rudo ¿Cachai? Y el Gastón es como Casi escuchando los Beatles Con su guitarra Entonces claro Dentro de la estética del hip hop Había harto como Con Rottweiler Y como que los perros Y eso como Pongamos una tortuga Por loco Como siempre un poco como De tener un poco de humor Como que no culpo nada En el encuentro Me da pena nomás De que no hayamos tomado Mejores decisiones De verdad me da pena Porque Hubiese sido increíble Uno y otro Y otro Y otro disco más De maquiza O sea a mi me encanta Me encanta trabajar con la Ana Me encanta trabajar con el CEO Me encanta que el squatte ahí Cargado la risa Sumando Los scratch Encuentro que se hizo algo Que era único Como que con el tiempo Digo como ¿Cómo dejamos esto? Me encantaría que la gente Nos volviera a ver tocar Obviamente en el fondo de mí Pero eso es como Juntarse No sé O pedir perdón También a veces Que son cosas importantes Cuando hay errores Creo que hay que saber decirlo Para borrar dolores Hay un orgullo Hay un orgullo De haber dejado un legado De haber hecho canciones Que en el fondo Veinte años después Se sigan escuchando Eso evidentemente era algo Que ni lo imaginamos Ni lo proyectamos Y nada Pasó nomás Eso es lo más lindo Creo yo Que por más que nosotros No seamos capaces De sentarnos en una mesa A conversar Nuestras canciones Lo hacen por nosotros A mí me da mucho orgullo Haber escrito La Rosa de los Vientos Haber escrito ese coro Me da mucho orgullo Haber escrito La Vía es como un sueño Y ese coro Me da mucho orgullo Haber creado un día cualquiera Y por eso Hasta el día de hoy Han pasado No sé cuántos miles de años Y lo sigo cantando Y seguramente Lo voy a seguir cantando Hasta los ochenta Porque me da orgullo Esos versos Lo escucho Y digo Qué bacana Haber escrito esto A los dieciocho Diecinueve Veinte años Porque sigo pensando Igual Yo creo que el legado Es inmenso O sea Arolina es más quizá Uno de los discos Más importantes De la música chilena Mucha gente viene acá A mi estudio Y me pregunta Oye Chalo Yo quiero ser conocido ¿Cómo lo hago? Y le digo Ah Espera Veinte años Y ahí vemos Júntate la presa Menos mal que no se jodan Un poder Y escribir Es que brinda Libre Es el mes Cuarta Yo no vine De la nueva Falla Y aquí está En mi boca Como Como Ponyacar Solo que las balas Son nuestras Siempre Con elegancia Y con fineza Los sacos Trabajo De San pleón De su destreza Mi nombre De pila Mi chapa Que en su lugar Con vida Castro Frantelírico Chor 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 Como Lo que pasa es que cuando te va bien te dirán pa' bajo Pero la familia siempre está a tu lado Vuelve bajo Hemos recibido más de algunos Nunca pretendimos ser los número uno No somos los mañecos Somos estudiantes Y tu arroba se nos muestra El mayor de frente Te doy dos opciones Ser actor Público Somos actores No los mejores Pero un público Está el cucú Y te la Te pese Te eliminaré Emocción Con elegancia Aquellos que no gocen Repetó sus coded Con elegancia Cuando el niño subra Con la máscara Coer Con el legancia Quas Tama Con el legancia Con el lego Con elegancia Hay alguien que lo pasa Repetó sus coded Con elegancia Cuando el niño subra Con la máscara Coer Con el legancia Quas Tama 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 Siempre Se Siente No Tama 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 ¡Suscríbete al canal!